El 8 de abril, desconocidos raptaron en su trabajo al dirigente sindical Donatilo Jiménez en el Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla, en la Ceiba. Hoy, a dos meses de su desaparición, el Ministerio Público informa a las autoridades universitarias que el dirigente sindical fue secuestrado por miembros de la Mara Salvatrucha. Así lo constató la Fuerza Nacional Antiextorsión, FNA, tras la captura en un operativo del líder de la Mara MS identificado como Majin Buu, a quien le decomisaron cuatro celulares y en uno de ellos encontraron mensajes y audios que revelan cómo se produjo la acción que terminó con el secuestro y desaparición del expresidente de la seccional número 3 del CITRA-UNA. En exclusiva, Telenoticias tuvo acceso a las grabaciones que reproducen las pláticas entre dos mareros de la MS. Uno de ellos es Majin Buu, quien desde el penal en donde se encuentra recluido, da instrucciones a su subalterno para que averigüe sobre Don Atilo, a quien ellos vinculan con un grupo denominado Los Puma, que presuntamente gozaba de la protección de la pandilla 18. Esta es la conversación. Aventuarte en la agenda del teléfono de él y mandar por la escuela, vamos a ver, oye, un pañito, vamos a ver, al padre de la mía, hay que vayas para el carro. Y me dice, a veces, me entiendo la pistola ahí, y el carnet ese, dígame qué significa el carnet, pues. Y es que, qué significa, o qué es lo que significa, pues, ¿me entiendes? ¿Dale, pues? No, de la hora, estoy investigando yo más a fondo, pues, ¿me entiendes? Yo perderé a ver a la gente, pues. Ya tengo tu información, pues, pero va a ver que muchos locos están formando de una manera más, más concreta, para más cárcel, ¿me entiendes? Porque estamos de acuerdo, ¿sí? Lo siguiente es esto, ¿me entiendes? Si yo hablo con el reñuelo allá, y le pongo el tema, ¿me entiendes, loco? No tiene que soltar el macho que se vaya, ¿me entiendes? Pero tiene que tenerle los dos nichas adelante, ¿me entiendes? Lo va a ir adelante, cuando me vaya saliendo, tenés que, vas a ver, para comerle los algodones, pues, ¿me entiendes? No lo vayas a meter para dentro, lo vas a adaptar, ¿me entiendes? Porque ya va a caer en el pato, cuando te llega yo, te dan la chanza, pues, ¿me entiendes? Le dame para los confites, si dan la chanza para los confites, pues, le damos a dar una vuelta acá, ¿me entiendes? ¿Oíste? Dale, pues, abusado, ¿y está listo cualquier cosa? Dale. Hermano, buenas tardes, hermano. No, pues, aquí, hombre, de las bellas, ¿me entiendes? Le reportó la captura de un puma, pues, llamado Don Atilo, pues, alias El Tilo, pues. Este individuo, pues, ¿me entiendes? Es un miembro de los pumas, pues, ¿me entiendes, señor? El asunto ha ido de esta manera, pues, el hombre se metió al sector, pues, ¿me entiendes? Un turismo color azul, pues, dejó el turismo escondido, ¿me entiendes? Y se fue caminando a pie, pues, ¿me entiendes? Este vato camina en aspecto de vereta, pues, pero, bueno, no la andaba en el día de hoy, pues. A la hora, a la hora, pues, buscamos la información concreta para ver si es este individuo. Y sí, el lea, compa, el lea. Ahí lo tenemos capturado, pues, ¿me entiendes, señor? Ahí lo tenemos capturado, pues, va. Y por ahora estoy poniendo el asunto para ver si qué podemos hacer con este monsoñero, pues. Si le damos piso, ¿me entiendes?, lo volcamos, pues, ¿me entiendes, hermano? Y está confirmado, confirmado que este lo poma, hermano, ¿me entiendes? Ahí lo voy a mandar la foto para que lo mire, pues. El individuo que le cayó la foto ahí es el salvaje este, ¿me entiendes? Don Atilo. Pero lo conocen en el bajo mundo como Tilo. Se lo poma, ¿me entiendes? Camina con otro flaco, pues. Otro más es la gente que este día de hoy no andaba con él, pues, ¿me entiendes? Este individuo dejó el carro parqueado ahí por las bandas, ¿me entiendes? Y se fue caminando para adentro, pues. No sabía que los banderas ya los conocían y los andaban del talón, pues, ¿me entiendes? Pero cuando nos reportaron, ¿va?, pues, le dimos una captura, pues. Una captura, ¿me entiendes?, sin gotes y sin nada, pues, ¿me entiendes? Y empezó la investigación más que todo, pues, ¿me entiendes? Y ahí está, pues. El hombre sale con pa' que él venga gente, ¿me entiendes, hermano? No aguanta paja, pues. Hasta incluso hay palabras que ha votado el hijo de que va. El día que nos agarra nosotros, no está partido, pues, ¿me entiendes? Pues, ¿va? Ahora somos nosotros que los tenemos capturados. Ahí ha ido usted, mi hermano, ¿me entiendes? Y le mandamos para allá, para los Estados Unidos, de Nostra América, pues. Ya le voy a lo confirmando, hermano. No va a haber mucha gente, pues. Los tricetas que hay en cuenta, no te meten la gente, pues, ¿me entiendes? ¿Va? Y después, más adelante, te lo saco y lo quemas, pues. El carro mandó la botana, pues, el tirado de ahí, el sector, pues, ¿me entiendes? Y mande todos los alumnos para arriba, con pa' caleta, para ver qué consecuencias puede dejar venir por el sub... Pues, ¿me entiendes? Y mantenga sus cuatro, cinco elementos con los juguetes bien armados, hermano, arriba, pues, ¿me entiendes? ¿Va? Pues, si se quieren ustedes para eso, hermano, vale, vamos a darle palia al diablo, pues, ¿me entiendes? Ponga, venga, confirmame si el hijo te nota de bote una, pues, mi hijo, vaya, pues. Toma, yo que de la ley escríbala, anótela, y de ahí lo sepulta, compa, ¿me entiendes? ¿Va? En un lugar que solo sepa usted, pues, y el amigo que le tiene esquina, pues, ¿me entiendes? Lo andas ganando mucha gente para ir a los trabajos, porque después se dan jugas de información, ¿me entiendes, hermano? Y prepare los importes, ¿me entiendes? Con las armas grandes, pues, arriba, todos para la montaña, mi hijo, ¿me entiendes? Cualquier caso que se dé, pues, allá abajo, ¿me entiendes? Averigua primero si son los oculares que vienen a vengar a ese madre, y siendo más eso, ni dependiendo de qué cantidad de gente hay, papá, yo le voy a utilizar que salga con esos elementos, pues, ¿me entiendes? A ver, ya los asesinos, pues. Y si no, hermano, papá, que de muero en la montaña tranquilo, ¿me entiendes, señor? Y el carrito más le va a botar a la p***, pues, de una, pues. Esta información es del conocimiento de la rectora de la UNA, quien fue citada junto a Berta Oliva, del COFADE, a la Fiscalía. Debo decir que la señora Berta Oliva no llegó al Ministerio Público, por lo tanto, la información solo fue entregada a mi persona. El Ministerio Público nos iba a entregar la información de las investigaciones que ellos tienen, y que se trata de un secuestro. Ellos nos han presentado un video donde aparecen unos diálogos que hay entre una persona que está privada de libertad en San Pedro Sula, y que aparentemente es jefe de una banda que se dedica a la extorsión. Aparecen los textos de un vaciado telefónico de un Blackberry, y aparece una fotografía también de él ya en cautiverio. Castellanos confía en que la investigación continúe y que la Fiscalía haga las acusaciones respectivas y se dé con el paradero de Donatilo Jiménez. Hasta ahora, el líder Mayembu está acusado solo por extorsión, y es probable que le abran otra investigación por este caso. Raquel Lazo, Telenoticias.